A ti, en el nombre del Padre, del Hijo. Amén. A ti, en el nombre del Padre, del Hijo. Amén. A ti, en el nombre del Padre, del Hijo. Amén. A ti, en el nombre del Padre, del Hijo. Amén. 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 Y yo quiero que Dios lo proteja y lo bendiga siempre. Y al jefe, al jefe, que él sabe que yo lo quiero de corazón. Yo quiero más al jefe que a mi hermano. Son cosas de respeto y se ha ganado el cariño mío. Entonces, y respeto a mi hermana, que eso es lo más importante. Y yo quiero que Dios lo bendiga y brindemos todo en esta vaina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!